Kim Loaiza rompe el corazón a todos con su nuevo álbum Por Amor Canciones emotivas, otras fuertes y hasta una despedida Kim B, la canción que tiene a todos intrigados Kim Loaiza se marcha Además otra canción para Juan de Dios y lo manda pa'l carajo Detenemos la reacción de Juan al ver a Kim con otro hombre Así es, Kim Loaiza estrena su nuevo álbum llamado Por Amor 16 canciones configuran el primer álbum de La Lindura Mayor Paradójicamente después de finalizar todo con Juan de Dios Pantoja Todo el álbum está lleno de indirectas a su pasada relación con Juan Pero también se esconden varios secretos Exponiendo que se alejó hasta de sus amigos por complacerlo Más que un álbum lo expuesto por Kim Loaiza en Por Amor Es un desahogo genuino frente al final de su matrimonio con Juan Y esto lo explica claramente Kimberly en la canción Tiempo Perdido Aunque muchos seguidores están emocionados con este lanzamiento Hay un tema que los ha dejado preocupados Y que coincide eficazmente con el nombre de la gira de Kim Loaiza La despedida Así es, el tema Kim B no es más que un adiós de los medios por parte de Kim Loaiza Esta se despide por lo menos por un tiempo de todo Y es que sin lugar a dudas Kim B es quizás la canción más emotiva de todo el álbum Confesando que llegó el momento de respirar Y tomarse un tiempo para descansar y compartir con su familia Un detalle bastante importante es que Kim Loaiza interpreta esta canción Con la misma camiseta que usó en su primer video Un detalle bastante simbólico Pero que encierra la triste despedida Pero es hora de irme, lo siento Algo que sin duda puso a llorar a los seguidores más fieles de La Lindura Mayor Kim Loaiza también aprovecha para dejar varias cosas claras a Juan Los besos que te di es una prueba de lo antes mencionado Y es que al parecer esta ha sido la canción que a Juan más ha impactado Mostrando un poco de celos y además dolido compartió esta publicación Además Juan de Dios indicó cuáles son sus canciones favoritas de todo el álbum Un par de años perdidos quedarme sin amigos por estar contigo Ahora ya sabes todo lo del nuevo álbum de Kim Loaiza y su sorpresivo adiós Así que cuéntame tú qué opinas de todo esto Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios Te leemos Muy buenos momentos pero es hora de irme lo siento ¡Gracias! ¡Gracias!